Porque vas a decir que yo... No sé, lo he dicho que tengo es la respuesta clara. No vamos a pelear en este vídeo. Vale, venga. Una, dos y tres. ¡Hola, habitante de la comarca! Cris, una... La tienes, la tienes clara. Sí, la respuesta es clara. Empezamos otra vez. Es que estamos leyendo preguntas, ¿eh? Yo sé quién viene con qué tal. Digo, te digo la respuesta muy clara. Ya, ya, ya veo. Venga, una, dos y tres. ¡Hola, habitante de la comarca! Manu, el agujero... Toma ya. Muy buenas. A ver, ¿qué leches es esto del tag? Porque nunca he entendido lo que es un tag. Me recuerda al tag de naranja, tag de limón. Vale, pero por internet rolan por ahí los tags, que son vídeos de como retos, de preguntas y demás. Vale. Y el señor Diego, del Rincón de Jugones, nos ha nominado. Nos ha nominado, exactamente. Nos ha nominado. Nos ha nominado. Uy. Nos. Nos nominó. Es que es complicado. No nos nominó en el vídeo, ¿vale? Pero nos etiquetó luego en Twitter, de que quería que esto se hiciera una cadena, el vídeo que hiciera en ellos. Y es el tag de quiénes más, o como se pone en inglés, que es mostly like to. Se llama así el tag. ¿Mosely like to? Sí, ¿eso qué significa? ¿Quiénes más, no? Bueno. ¿Line era gustar? Depende del contexto. Vale. Es que el inglés es mío. Y va de eso. Preguntar quiénes más, no sé qué. Nosotros, yo diré Cris o Manu. Cris dirá Manu o Cris. Pero ya vamos a usar esto. Sí. O sea, Manu se le ha ocurrido. Sí. Este es Manu y este soy yo. Sí, porque no hay azules. Y además el azul aquí en el tapete se va... No se ve. No se ve. Hay que ponerlo aquí. Vamos en secreto. Vamos a elegir las opciones. Pondremos nuestra opción. Si coincidimos bien, si no coincidimos habrá debate. O no. O no. O ya veremos lo que hacemos. ¿Vale? Supuestamente las preguntas están por ahí por internet, pero por darle una receta pusimos en Twitter, en Facebook, en Facebook no, en redes, que nos hicieran las preguntas y tenemos aquí la pregunta, algunas preguntas que no habéis hecho. Muchas hay repetidas, ¿vale? Así que si sale alguna repetida, pues pasaremos y ya está. Así que vengamos a empezar. Empezamos con las del Twitter. Tengo aquí con mi tabla nueva. Pero no ha configurado los dos dedos. No, voy a poner este día porque este día no me vale. ¿Y tal, Luna? ¿Por qué? Porque hoy es mi cumple y no me has dicho nada. Hoy es Luna y es mi cumple. Ah, hoy es tu cumple. Hoy me hago más viejo. Hoy eres mayor. Sí. Vamos allá. Tengo aquí el tuit. La primera pregunta es de Nery. Un saludo para Nery que nos comenta un montón. Vale. ¿Quién es más organizado a la hora de guardar los componentes de los juegos? ¿Estamos listos? Sí. Una, dos y tres. Está claro. Está claro, porque ya no guardas juegos. No, porque no le gusta cómo guardan los juegos. Porque los guardas hechos una mierda. No. Si pudieras coger la mesa y volcarla. No es así. No, pero luego, cuando voy a montar el juego los guardas tú. Porque eres un maniático. Claro, porque hay que ser satán de cada jugador. No, me ha gustado el guardo, ¿vale? Porque vamos a discutirlo. porque vale. Ya habrá preguntado donde discutamos. Pregunta Rincón de Jugones. Mira, Diego, ¿quién es más impulsivo a la hora de comprar juegos? Manu, es más rápido que esto. No hay que pensarlo. Está claro. Es que ya no compras juegos. No. ¿Para qué si yo lo tengo a ti? Cuando yo quiero un juego lo compras, te digo quiero este y lo compramos, pero tú los quieres todos. Sí. O casi todos. ¿Quién es más perezoso a la hora de recoger los juegos? Es que no me deja. Os lo he dicho. Pero también te has acomodado, ¿eh? A ver, ¿qué hago? Si pongo esto aquí, no, eso ahí no va. Pongo esto aquí, no, eso ahí tampoco. Pues, al final, me voy a acomodar. Guardado tú. Ya está. Vamos a ir rapidito, venga, coge eso. Venga, esta es la primera. ¿Quién es más enfadadica cuando pierda o no gana? Soy yo. Yo me pico mucho. Sí, no, te picas no, te enfadas, tira. No. Yo no me enfado cuando pierdo. Me pico. Porque no pierdo, pero bueno. Precisamente por eso. Tira, tira. Venga. No, pero ¿por qué te enfadas? Porque me da coraje perder. Yo no me enfado, yo, pero me da coraje. No está, no me gusta, como a nadie. Que lo importante no es participar, a ver si nos enteramos. Vale. Lo importante es machacar contra el que juega. Y si no puedes, pues te jodes. Vale. Muy bien. Es broma, ¿no? Pero hay veces que me da igual, pero hay otras que no. Porque intentas ser... Cuando es un filler te da igual, como sea un euro... Me da coraje. Como intentes jugar para ganarte... Y no gane... Porque además es un yorica. Yo no soy un yorica. No. Soy un preventing cry. Yorica. En español, yorica. Y me da coraje. Vale. Mira. Venga, seguimos. ¿Quién se pica más? Exacto. Mira, Francisco Casado nos pregunta ¿Quién se pica más? Acá la acabamos de responder. ¿Vale? Estamos a la pregunta de... ¿Quién es más desastre en casa? No, sí. ¿Sabes que no? No. Vamos a ver. ¿Sabes que no? ¿Dónde se pone el bolso? Da igual. ¿Dónde se cuelga la ropa? A ver, aquí cae una pena por la otra. Ahora la vamos a caer de mierda. Ah, pues... No lo habrás tú tampoco. Que tu ropa también deja por medio. Pero creo que tú muchas más que yo. No. Sí. No. Sí. ¿Sabes que le voy recogiendo tu tata por detrás tuya? Sí. ¿Y por qué los armarios siempre están con las puertas abiertas? ¿Ves? No sé qué le ocurre con los armarios. Son correderas. Ni a ti no en el bolso. Te lo dejo abierto para que guardes el bolso y no que lo guardes. Sí, claro. Por eso. Porque tú no las cierras. ¿Quién es el más perezoso? Yo. ¿Mucho? Si le valiera, estaría despierto a tres horas al día. Tampoco tanto. Ya ha pasado esa fase. ¡Para comer! Exagerado. No. A ver, soy más perezosa que a él porque me gusta más dormir que a él. Sí, eso es verdad. Pero tampoco me paso todo el día durmiendo como un liro. Uy, uy, uy. ¿Quién es mejor en los skate room? Pues sí. Solo porque yo tengo momentos de lapsus. ¿Ha habido skate? Y digo, ¿qué haces? ¿Qué hago? ¿El qué? No. ¿Hay skate? ¿Qué ha pasado? Sí, ¿qué ha pasado el tema? Eso sí, ¿verdad? Un poco. Cuando me agobio un poco, tengo una perilla y es que paso del tema. Vale. Como el skate no me estoy llamando o me agobio un poco, yo soy la que doy de lado. Sí. Vale. Y yo me agobio si no veo a la gente que no sé cosas. Pero sabés que a veces tengo motivos para hacerlo. Sí. Ale, si se me ocurre alguna más, ya lo haré. Mira, Francisco, no lo puedo poner a más. Vale. F Campinor, ¿quién juega más? Juego de tablero, consola o PC. Yo solo juego a juego de mesa. Y muchas veces cuando la obligo casi. No me obliga, pero es verdad que a ti te gusta mucho más que a mí. Sí, es verdad. ¿Quién lee y explica las reglas? ¿Por qué ya no se ha explicado? No. No sabe. Pues pregúntale a quien se lo ha explicado, a ver qué dice. Vale, no, a ver. No, a ver, sé que no es que estuvo un mojaita. Sí sabrá explicar. Pero a mí no me convence su explicación. Solo, solo porque explico de forma diferente. Altero el orden. El problema no es suyo, el problema es mío, ¿vale? Que tengo un toque en mi cabeza. Y él solo lo entiende si lo explica como él lo entiende. Sí, que yo tengo la explicación de las reglas estructuradas. Y si alguien me lo está explicando y no lo está explicando en el orden que no lo suelo explicar yo, me agobio. Y necesito... Ah, a lo mejor es verdad que él explica mejor que yo. No, no tiene por qué. Pero también le explica a un millón de juegos o yo, ¿no? Porque al final siempre... No tiene por qué, simplemente que yo en mi cabeza tengo un orden estructurado y si no lo sigue, me está explicando. Se está acabando la batería. Este golpea por eso. Sí. No sé qué le pasa. Vamos a cortar que voy a... Vamos a cambiar eso. Un, dos. Ya he ido a cambiar la... Después de via... Sí. Es que he dicho via, no lo sé. Pero bueno. Vengo. Vale, las preguntas del Instagram ya están y ahora vienen las gordas, donde están aquí. En el post de YouTube. Exactamente. Vale. Anono dice, ¿quién es más celoso de los dos? Aquí me han dicho dos. Sí, es verdad. Lo estoy corrigiendo. Ya, ya, ya. Al principio de la relación era muchísimo más celoso que ahora. Te lo hemos agotado. Sí. Sí. Pero era muchísimo más celoso que ahora. Muchísimo más. ¿Quién se ha gastado...? No sé por qué, pero vaya. No sé, motivo no me da. Pero bueno, eso es por Dios. ¿Quién se ha gastado más pelas en los juegos? Está raro. Porque eso... Que los compras. Porque eso ya que los compras, básicamente. Soy el primero, así que por favor me merezco que elijáis una de las dos preguntas. O algo mío. Un abrazo. Ya hemos leído a las dos. La verdad, ¿no? Vale. Francisco... Mira, como es Francisco, se lo vamos a responder. Pero no tiene... Que Francisco se ha confundido poco y me ha puesto aquí. ¿Qué juegos ha superado más? ¿Y qué situación os supera más? O sea, se creía que era un vídeo de preguntas y respuestas, pero no es como tal. Ah, puede ser. ¿Vale? Pero bueno, ¿qué juegos ha superado más? Ya que estamos aquí y se lo vamos a responder. A mí me ha superado muchísimo el... No lo sé. A mí el Feudum. El Feudum sí. Lo tengo claro. Oye. No, ahora mismo no recuerdo otro. Es que no lo tengo preparado. Sí, yo he pensado luego otra al contexto. ¿Quién lleva a perder? Ese ya lo hemos contestado. Ese ya lo hemos contestado. Es de Ezequiel. Sí. ¿Quién es más impulsivo? Ahora la he comprado en un juego. De Saridoli. ¿Quién es más impulsivo de ahora comprar en un juego? Sí. Yo, pues cuando lo quiero, lo quiero ya. Sí. Me lo hagas ya, pero ya que todavía no lo tengo. Y no lo tendrás. No me... Es que paro el vídeo y lo compro, ¿eh? ¿Y quién de los dos tiene la lista del juego que queréis comprar más larga? Es que Cris no tiene lista. No tengo lista. Yo si veo un juego que me gusta y creo que lo quiero, lo quiero y lo compro. Sí. Yo tampoco suelo tener lista. No. No tenemos lista. Tengo una lista. Tienes una lista y a mí no me la has dicho. Te pones Gaia Project. Oye, y ya está. ¿Tienes una lista con una? Sí, porque además lo tengo. Soy lista, ¿eh? Por la lista de juegos que quiero no tengo. Venga. La acabas de hacer, vaya. ¿Quién es Rocío de... Toda la muchacha que le enviamos la camiseta para la boda. Ah, sí, para la boda. ¿Quién es el más maniático? Maniático. Perdona, perdona. ¿Qué? ¿Y tienes más manía que...? ¿Tú? Sí. En vida general, no en juego. Vale, en vida general, yo. Eso. Es verdad. Tienes un montón de manía. Sí. En vida general, sí. ¿Quién es más cuidadoso con los juegos? Sí, Aaron Domenech. ¿Quién es más cuidadoso con los juegos? ¿Cuidadoso? Sí. Cuidadoso. Bueno, voy a hacer esto, pero sabes que no es verdad. No, hombre, yo básicamente no le tiro té en lo alto de las cajas. Bueno, me voy a callar. Yo tiro repú, pero los huevos de otro. Es que eres un cabrón. A ver, cuidadoso, yo iba a poner a cualquiera de los dos, porque realmente cuidadoso, los cuidamos bastante bien, porque ese es uno de mis talks. Yo cuando, yo mis cosas, por lo general, las cuidamos bastante bien. Sí, pero fue un fallo, lo de repú fue un fallo. Sí, y lo de Mites, no, ¿no? Eso fue queriendo, a pocha. Bueno, pues, deja que te vaya a trabajar. ¿Qué pasa si cajarana? ¿Cajarana? Cuidado. Poned en los comentarios si sabéis lo que es una jarana. Vale. ¿Quién se pica más? Ya lo hemos respondido. La gente quiere saber quién se pica más, ¿eh? Le he preguntado un montón de veces. Vale. Karen, Avedaño, Soria, ¿quién es más cursi? Tú responde lo que tú quieras. Yo lo tengo clarísimo. Venga, a lo mejor es un poquito más cursi que más, güero. No, hasta niveles extremos. No. Yo no soy tan cursi. No, no soy tan cursi, pero más cursi que yo sí. Hombre, más cursi que tú sí, pero no soy tan cursi. No soy, para ser mujer, no soy muy cursi. No. Lo sabes. Asterión libre. Libertad para los asteriones. ¿Quién es más gritón a la hora de jugar? No, es uf. ¿Gritón? Gritón. ¿Yo? ¿Puede ser? Puede ser un poco. Pero estamos muy a par, ¿eh? Pero no gritamos. No, es que no se lo vamos a gritar mucho. ¿Por qué vamos a gritar jugando? ¿Quién tiene más AP? No soporto el AP. No tiene mucho, ¿eh? Gritón no tiene prácticamente ninguno. ¿Sabes? Que yo, aunque me atranque en un juego, juego. Sí, juega lo que sea. Me da igual. Por eso hago partidas de mierda y pierdo. ¿Sabes? Yo se lo agradezco porque no soporto el AP. Pero, ¿sabes? Yo lo dejo parado el juego. Pero... Tengo un poco más que tú. Un poquito más que sí. Pero no tiene AP. Pero porque yo mis estrategias las trazo peor. No, en general. ¿Quién es más tramposo? Uy, nadie. ¿En serio? No, en serio no. No, no. Que no, que no. Que no se hacen trampas. Que fuerte. Lo que me ha dicho. En algún video habéis puesto, ¿eh? Si hemos hecho trampas, no sé qué. Si hemos hecho trampas, es porque no nos hemos dado cuenta, básicamente. Es porque no nos hemos dado cuenta. Si no, no lo hago. Uy, Deile. Prefiero perder con un ralé. Deile. ¿Quién es más probable que se enfade si pierde? Yo. Mira, mira. Pero eso ya lo hemos dicho. Pero se enfade muchísimo. Que no me enfado tanto. Bueno, había rebote. Vale. ¿Y tú no? Yo sí, yo también. ¿Tú no te has cabreado nunca? No, sí, sí. Kuroko, 29, un saludo para Kuroko, que es de los fieles. ¿Quién es más rápido en encontrar la solución a los que erró? ¿Sí? Sí, cuando estamos, eso sí es verdad. No me suelo quedar parado. Kuroko, a lo mejor se atranca un poquillo más. Pero cuando hay que resolver algo... Sí, puede ser que sea un poco más rápida. O que veo ciertas cosas. Sí, ves más cosas que yo. Hay veces que yo veo cosas que más no ve. Exacto. Y en eso sí nos complementamos mucho. Yo hay cosas que... Como rapidez, cuando Kriye está enfocada en lo que sea, como rapidez. Ya es más rápida que yo. Sí, es verdad. ¿Quién es más maniático a la hora de jugar? Mira, eso es maniático de antes, ahora es maniático a la hora de jugar. Ahora es que ya sí pongo yo esto. Sí. Tiene que estar todo... Y más o menos somos los dos igual. Tiene que estar todo más cuadradito. Y cada uno con su color. Sí, un poco. Pero en eso creo que somos ambos. Yo haría eso casi. Vale. Carlos Latas. Entonces nos puede. Carlos, de Navarra. Este es un hobby. ¿Hobby pip? Hobby pip. ¿Quién es el más mala persona jugando a competitivos? ¿Mala persona? Yo. Ah, mala persona de... Sí, de botear. Pero a full. A full. A cabrón no le gana nadie. Sí, sí, sí. Lo había entendido de otra manera. ¿Quién se puede ir a joder a otro en un juego? A ver, espera, espera. ¿Quién sí puede ir a joder a otro en un juego? Va sin remordimientos. Total, absolutamente. Sí. Estamos jugando. Sí. Si la regla lo permite, a full. No lo piensa. ¿Quién es más bandón? Lleva la voz cantante en un esquerdón. Bueno, si... Porque la pregunta termina en un esquerdón. Si fuera... ¿Quién es más bandón a esa escuadra? Pondría otro color. Pero cuando pones un esquerdón, ya pones esto. ¿Vale? Un esquerdón humano es un bandón. Sí. Tengo un problemilla con el efecto líder en los esquerdón. El efecto líder ejerce total y absolutamente. Lo he intentado corregir. En los últimos no hago tanto. Sobre todo cuando viene gente nueva con nosotros. Cierto, cierto. Hay que dejarse llevar más. Cuando viene gente nueva con nosotros. Y sobre todo si no han probado muchos esquerdón. Si... No es que no me suele apartar un poco. Sigue haciendo cosas, pero le doy más protagonismo a la gente nueva que viene. ¿O no? Sí. Es verdad. Y ya en el grupo cerrado de los... El grupo de siempre. De nosotros todos. Sí. Hay un efecto líder. Ahí ya no hay efecto líder. Se ha anulado. Porque cada uno tiene su rol. Exactamente. Y nos complementamos bastante bien. Vale. Jfrank pregunta. ¿Quién es más activo a la hora de buscar nuevos juegos para mostrar en el canal? Te voy a poner esto por ponerte algo, pero... Sí. Sí. Tú sos más pendiente de novedades y demás. Yo lo pongo en prisa. ¿Quién de los dos suele leerse los manuales más a fondo? Manu. ¿Se queda ahí? Bueno, lo cambio. No es que no lea manuales, pero que normalmente me los leo yo. Sí. Porque no, por nada, sino porque tengo más tiempo que ella. Ahora él tiene mucho más tiempo que yo. ¿Te vas a leer algún manual? No sé. A lo mejor. ¿Alguno que me guste? Miguel Luis Dueñas. ¿Quién es más filler? ¿Quién más de euros? ¿Más de filler? Más filler. Gris. Yo. Me encanta. Sí. ¿Y más de euros? Estamos así, 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 igual. Sí, pero vaya. En general, por poner a alguien. ¿Quién lleva a la voz cantante en los juegos cooperativos? Pues depende del juego. Sí. Voy a poner esto así. Sí. Básicamente. Porque en algunos juegos, Chris se pone por encima y en otros juegos me pongo yo. Es que depende del juego. Es que depende del juego. Y depende muchísimo. No sabemos, entre nosotros dos no se le da mucho efecto líder. Hay más efecto líder de nosotros dos sobre el resto que entre nosotros dos. La verdad es que cuando jugamos un cooperativo intentamos, compensamos un poco o se bade un poco. Yo creo que si nuestra estrategia es esto, deberíamos hacer esto. Y por lo general, razonamos bastante. ¿Quién es más mandón a la hora de elegir a qué se juega y qué se va a reseñar? Eso ya lo hemos respondido antes. Vale, Sonia García. A la hora de jugar un juego, ¿quién es más competitivo? ¿Tú siempre quieres ganar? Sí, pero si no gano no me importa. Ahora yo quiero ganar alguna vez. Competitiva eres tú, que no ganas y te enfadas. Pero eso no es tanto, hombre, no me enfado tanto. No, no se enfada tanto, pero te picas, quieres ganar sí o sí. A mí si no gano no me importa. Hay juegos que me da igual ganar, pero hay otros que cuando juego, pienso que esté siendo la estrategia del año y no gano, pues me da coraje. No me enfado a yo, pero me da coraje. Me da coraje. Agrolabor, ¿cómo se llama eso? Agrolabor. Agrolabor Baza. Sí. Cuando jugáis en un cooperativo, hacéis buen equipo, ¿quién suele ser el cabecito del equipo? Yo le hemos respondido. Sí. Sí, ya somos buen equipo, la verdad. Por eso nos gustan tanto los cooperativos. Sí. Porque no hay ni efecto libre entre nosotros. Hay otras parejas que sé que no les gustan los cooperativos porque es o lo que digo yo... O lo que diga uno, lo que diga otro. Y entre nosotros dos, pues no hay ese problema y por eso los cooperativos aquí en casa funcionan muy bien. Iván Martínez Llorente. ¿Quién es más mandón? ¿Y él lo juega? Sí. Es que es así. Total y absolutamente. Básicamente, sí. Marcelino Fernández Acosta. ¿Quién vino antes? ¿Vuestra relación? ¿O el amor por los juegos de mesa? Bueno, eso no es así o así. Eso no. Pero básicamente nuestra relación. Nuestra relación. Los juegos vinieron mucho después. Vino el Big Bang, nuestra relación y todo lo demás. Llevamos demasiados años juntos. ¿Quién enganchó aquí en este mundillo? Vale. Sí. Yo de antes... Mal jugado desde siempre. Un poquito antes, sí. Sí. Vale. ¿Quién es más indeciso a la hora de comprar juegos? ¿Indeciso? Indeciso. Porque a veces te digo algo y no lo compras. Vamos a ver. Yo lo tengo clarísimo. Yo cuando quiero un juego, lo quiero. Digo, Cris, quiero este juego. Me dice, Cris, claro que busco tu proveedadío porque es para la casa y son gastos generales de la casa. Y me dice, ¿eso te vas a llevar? No, yo, no, no. No sé qué. Y cuando ya no hemos ido de la tienda y no hay opción a volver, me dice, pues no de la has comprado porque tú no te das la gana. Digo, me cago en la madre que la pude. A ver, cuando yo te he dicho que era un juego, ¿se ha comprado el juego? Sí. Pues no pasa nada si lo compras. Pues ya está, me lo apunto, ¿eh? A ver, te lo apuntas, pero ¿qué juego no compras? ¿Habrá pasado con dos juegos? Es que eso está muy reciente, pero es que te dije que, a ver, aquí hay un pacto y sabe que lo tiene que cumplir. Reyes y cumpleaños no se compran juegos hasta que no pasen, porque luego pasa lo que pasa. Que si no cae, pues la compramos. Y no pasa nada. Me dolió, ¿eh? Sí. No sé por qué le hice tanta pupita. Bueno, esa pregunta la ha hecho Miguel Ángel. Además, yo no lo he probado. Y si no me gusta, ¿qué vas a jugar solito? ¿De buco amiguito? Es que hay de una tarde que un amiguito juega al feo tú y ahora ya probé. Y creo que solo, creo que los amiguitos van a ser los mismos. Sí, creo que sí, estaba pensando en eso. Yo te pido un poquito lejos. Bueno, ya vendrá. A ver, Miguel Ángel Fernández pregunta otra cosa. ¿Quién decide qué ha jugado a comprar? Ya le habíamos respondido. Antino J, ¿quién es más astuto en los juegos de estrategia? Manu traza mejor las estrategias que yo. Se me dan mejor. A mí se me dan mejor otras cosas. Es verdad. Tamara Walls. Tamara Muro. Esta tía es dura. ¿Quién es más lento en su turno del juego? Pero no siempre. Hombre, no. No siempre. Pero es más lento que yo. La he hecho más rápido porque es más lenta que yo. Gonzalo Gutiérrez Delgado. ¿Quién compra más jugos? ¿Más jugos? ¿Jugos? Porque le encantan los zumos. Juegos, Manu. Juegos ya lo hemos respondido antes. ¿Quién es más impaciente cuando juega? ¿Más impaciente? Yo soy impaciente. Sí, pero a mí me gusta que la gente tarde. Vale, pero a mí me desespera a veces cuando la gente tarda también. Es verdad. ¿Sabes que a veces me he puesto nerviosa? Y para que yo me ponga nerviosa es que yo tengo paciencia por un rato. ¿Paciencia? Uy, quise bien otra salida eso. Sí, es que lo vamos a hacer. Vale, pues hasta aquí. ¿Cómo invitarás? ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Qué lo vamos a hacer? Hasta aquí las preguntas que ha habido de ustedes. Y ahora nos vamos a inventar dos o tres preguntas cada uno de nosotros. De estas, sin fuera parte de los juegos. Para dar chichillas esto. Las chichas, no te he oído ya bastante. Venga, no. ¿Me pesas tú? No, pesas tú. No te me ocurre ninguna. ¿No te me ocurre ninguna? No. Venga, ¿quiénes más cocinitas? Es tú. Soy yo. Lo he hecho para que quedarte, para que quede bien. Para que quede bien. Para que quede bien, sí. Se le da fantásticamente bien cocinar. ¿No se nota? Me vea fantásticamente bien. Te cocina muy bien. No, se me da muy mal. Sobre todo la receta. Nos alimentamos bien. Sí. Eso sí. Te toca a ti. Me va a hacer dos preguntas cada uno. Tampoco venga. A ver. Para que no sea muy duro. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién es más cariñoso? Tú me has dejado bien, yo te he dejado bien. Aquí la señorita es filler frost. Tampoco me has trairado. No. Como es ice hair. El corazón de hielo. Este, este, este. Se me ocurre ninguna. Lo intenta, pero no le sale. Qué fuerte lo que me acaba de decir. Lo intenta, pero no sale. Te voy a... Vamos. Va, está comiendo verdura. Hasta que se me olvide. Pero conforma el corazón. La verdad es que no conforma el corazón. Si toma cariño. ¿No? Vale. Me dice que la de mi puta. Venga, otra. ¿Alguna que escuchara en el tag de Diego y del tag? Ay, ay, ay. Es que te lloras de impresión con un ojo. ¿Solo con un ojo? Con un ojo. Un poquito da lástima, pero no. Un poquito nada más. Vale. ¿Quién está más enganchado al móvil? No sé yo, eh. Sé yo. Es mal. No se separa. A mí me puede regañar porque... ¿Dónde está tu móvil? Y yo digo... Pero a ver. Bueno. Lo que pasa es que yo, es verdad, que si estoy haciendo algo que no me interesa mucho, estoy con el móvil así. Pero... Eso sí. Pero a lo mejor realmente no estoy mirando nada. Eso sí. Estoy con el móvil. Yo estoy con el móvil cuando estoy solo, cuando no estoy haciendo nada. Pero el problema tuyo es que cuando estamos viendo la tele juntos, estamos haciendo algo juntos, estás con el móvil. ¿Vale? Cuando estamos juntos, mi móvil se queda aparte para estar contigo. Pero tú no. Tú coges el móvil cuando... Estoy con el petal de ti. Voy a coger mi móvil. No, estoy con el petal de ti. A lo mejor estoy viendo algo que no me interesa mucho. Vamos a ver una serie. Vamos a ver una serie así. Digo, ¿quién está viendo la serie? Sí, sí, sí. ¿Es verdad o mentira? Es verdad, es verdad. Pues ya está. Y ya te toca a ti la última. Ay, la última. La última que venga. No se me ocurre. ¿No se te ocurre? No se me ocurre. No sé. Venga, que si lo miras, se queda lento. Sí. ¿Querés más activo? ¿Más activo? ¿En qué sentido? Es la vida cotidiana, yo qué sé. ¿Tú eres más activa que yo? Sí. Me meneas más que tú. ¿Que te meneas más que yo? Yo hago deporte. Esas cosas. Pues que trabajas sentada. Mira, hay una frase que va a definir esto. Digo, estoy aburrido. ¿Cómo te puedes aburrir? Si tienes el sofá. Y está ella, sin el sofá, sin hacer ni nada. Digo, yo eso me aburre. ¿Eso es actividad? Eso es actividad. No, eso es cuando yo me quiero relajar. Yo necesito estar haciendo algo siempre para no estar aburrido. Si no, me aburro muy fácilmente. Bueno, se aburre... Me podría haber dicho eso. ¿Quién se aburre más? Yo. En ese caso hubiera sido mal. Pero mal no es que tiene que estar en una actividad permanente. Por eso sí es más activo que tú. Sí, pero no quiere decir que sea más activo que yo. Puede estar haciendo algo, aunque sea andando con el móvil. Pero vamos a ponerlo así. Se aburre muy fácil. Mitad y mitad. La verdad es que sí. Pues ya está, chicos. Este ha sido el vídeo del tag. Ahora deberíamos no mirar a alguien para que los deseos de Diego se cumplan. Que cree que esto fuera una cadena. Y claro, un tag de quién es más debe ser un canal de juego en pareja. O que haya dos. Sí. Lo hemos estado hablando antes. Sí. Y en vez de mandárselo a otra parejita jugona, vamos a romperla. Vamos a modificar. Un poquito. Sí. Sí. Lo que tiene mucho es decir. Sí. Vale. Vale. Lo estoy diciendo un vídeo con 58. Vale. Me di cuenta. Vale. Vamos a mandar el vídeo a YouTube. Tirada de Riesgo. A Argentina. Lo mandamos cruzando el charco. Lo mandamos muy lejos. ¿Para qué? Para que se expanda. Exacto. Y crezca. Con una condición. Que vuelva. Pero no a nosotros. No a nosotros. No a nosotros. Vale. Se lo mandamos a los chicos de Tirada de Riesgo para que en una de las submateadas. Que las hacen mateadas. Que son programas en directo. Creo que los viernes por la noche. Bueno por la noche. Por la tarde. Allí. Por la noche aquí. Que haremos que la siguiente mateada sea un tag de estos. ¿Vale? Ya que salen ellos dos. Y ya está. Que nos hagan que respondan sus preguntas y demás. Que lo hagan como quieran. Que se inventen las preguntas. Que las pregunten por ahí. Lo que sea. Y que nominen a alguien de España después. A ver por dónde vuelve. Bueno. Y nada. Si quieren repartir allí y aquí. Bueno. Eso ya. Ya que lo decidan. Así que nada. Un saludo para los chicos de. Lo diré. El rincón de jugones. ¿Vale? Un besito por habernos nominado. Y un saludo para Tirada de Riesgo. Que os pasamos la pelota. Y vosotros. Comentar. Suscribiros. Like. Like. Cambanita. ¿Quién vos te llamas? ¿Quién vos te llamas? ¿Quién vos te llamas? Cristo. Sí, pero ¿cuántas veces lo he hecho hoy? Pues no lo sé. 58, ¿vale? Y no sé cuántas vos te llamas. Tú me sigas ganando por vale. Sí. Vale. Pues ya está. Adiós.